Yo, estamos de vuelta en el comité y tenemos a otro de nuestros artistas invitados, a Don Montana, Don Montana, activo en el comité. TwoFifth Gang, eso es lo que yo represento, también tenemos a Chubboy en la casa, Chubboy en la casa también, a Jere, TwoFifth, Panda, Macho, y todo el mundazo en la casa el chopper me dijo tú eres la mano del chop para la gente que es tan activa por ahí el hombre forma parte del banda remix con Jengo Flow, The Hocker's Town Family Triple H de Sacatado Nelly Nels, está todo el mundo activo por cuántos millones ya vamos para tres, estamos entre ellas tres melón casi y pelé tigrequillado cómo se siente ver el apoyo de los fanáticos verla de Chile activado gente en México activado pila de feliz con el trabajo gracias a Nengo por participar tú me entiendes y estamos pelé feliz con el trabajo que se hizo con Panda y vamos a seguir haciendo más música porque eso le abrió una puerta a uno bacana y le abrió una brecha bacana a uno, tú sabes que uno nunca va a parar mucha gente de España y Colombia activo los españoles, esa gente no colonesa vamos a relajar con esa banda activo nosotros también hemos tenido verdad la oportunidad de compartir con dos para afuera de cámara yo espero que no venga a excepcionarme aquí que los vamos a tirar del bote aquí mira aquí están los tiburones mira los tiburones los vamos a tirar en el bar y no podemos enciernar a la orilla porque el chamaquito si no se lleva a uno si no pues ya tú sabes esperamos que él nade a la orilla porque el chamaquito estamos a ti hemos escuchado podemos decir que el hombre tiene língua pero vamos a hablar sobre eso mira honestamente vamos a ponerlo a trabajar a un rapero no se le pregunta que lo que a un rapero se le pone una pista y se le pregunta que lo que yo creo que eso es too easy eso es too easy oye nadie se metía si no decía reggaetones eran dos menores con un sueño gigante once años después la venata interesante no hay nadie que me aguante solo voy a decir los guantes nalga con tramplantes me baja mi bucana mi espina y coca cola soda mala soy la maldita pepsi dova montana ven ven que lo que ya estoy comiendo viste estoy true of it lo game aquí en el comité ellos dijeron que uh porque tengo la razón a mi suéltame en el mar no me va a manguar un tiburón aquí yo estoy tranquilo tirando el pile barra el dobo pa la puerta pa que cabra que es lo que tu dices estamos pensando en la cama hoy cumpleaños mi hermanito fama aunque me lo quitaron todavía lo llevamos y quitamos como estamos así representamos estamos en el comité urbano no escuchan colombianos puertorriqueños, mexicanos y dominicanos improvisados cambia eso cambia eso quiero tirarle el tiburón yo creo es que se lo voy a tirar como quiera yo ya se los voy a tirar yo ya heます yo ya se los voy a tener yo ya que se van yo ya he�ate yo ya ya se los voy a tirar que se van Habla de eso a ti, no te pega Tú conoces los bloques por los mandados a la bodega Estos tiguerías haciendo movie en pista extranjera Traduciendo a Future el coño, así cualquiera se pega Yo he pasado de todo, he dormido en el tren 4 Con el shopping de Zacato, en Gran y Luna 4 Este es el momento exacto, pa' los conciertos de teatro Tailón, dale al beat, y vamos buscando el saco En la bópila de platos, pa' pagar la renta un cuarto Odio sentirme en ollas, y me siento a cada rato Mala mía si te atraco, no hay estudio si no hay cuarto Chicos, dale al beat Hey, vea, ahí es que me gusta Esto vamos a trapeo Una más, una más La tira el otro, la tira el otro Wrap it up, Domba, wrap it up Yo me estoy buscando Voy a escuchar improvisando Porque me estoy burlando Mi pana, yo estoy pasado de flow Me he pasado de una ñeco flow Me tiran el tiburón y el tiburón me lo comillo Estamos aquí tranquilos sentados con Eugenia en la cabeza Yo estoy en Nueva York, tengo una europea que de Europa me manda remesa Y me dice papi, por FaceTime te quiero dar cabeza Y yo tranquila, tú no me vas a dar cabeza Porque la pantalla te cuesta Diablo, demasiado vital Yo voy a hacer que todo el mundo escupa En esta vela soy yo listo como Biggie Y tengo barras así como Tupac Hey, yeah, trape mío Son los líos, yo estoy frío Tú voy al lado mío, si se te rapea Tú vas a decir igual que de hogares crea Como que si es rapea te va a dejar que Oye, oye Porque te da una nota de pinga Porque si es rapea Nosotros andamos locos, no de la azotea Brea, abramos la chea Y yo creo que lo que manea Andamos nosotros como pantas Dime que lo que te es en la garganta Nosotros la tola aquí no se tranca Dime que lo ya tracamos la banca Oye, nosotros estamos en internet Dime que lo que es, eso va a ir a la chea Y si tú no llegas a nosotros Va a tener que bajar pa' el comité Tírame el tigurón, sí Porque esa vaina tiene azúcar Dime que el manito no busque como El manito el... Ay, 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 otra vez Yo sé que es algo diferente con estos muchachos Porque yo sé que ellos no... Oh, yeah Este es el test Exacto Ellos son trapicheros Ah, eso es reggaeton Ah Yo sé que tú eres la vaina del trap Para que el artista Tiramos un merengue Y te canto un culiquita catí Ah, es verdad Diablo, mami Diablo, mami Tú me llamas a toda la hora Ella perrea hasta el piso Ella es mala Ella le dice chapeadora Ella estaba aquí Se pasó de flow Ella se puso su pantalón Y le valió el tailón Y es con mi turbano ¿Cómo así es en mi hermano? Pero se pasó Y seguí yo de gusano Ella le da hasta pa' el piso Con el pelo rizo Yo no estoy con ella Ella no es un compromiso Pero yo la amo Pila aunque ella es un cuero Pero no le paro Porque a la casa Ella te hay dinero Ella me perrea Aunque yo no soy body Pero te freno feo Con todos los panas 140 A mí no me hable gente Porque gente es lo que tengo A mí no me hable culo Que hasta en hielo yo me vengo Yo soy santiaguero Diablo y eso improvisado Pa' mí que eso te grito En el raso Jesucristo A mí no me hable gente Cada vez que yo escupo Hasta los body dice Ese cacuito es un puto Ey ¿Cómo dice? Dice Yo En la cama hay una bruta Me pide que le coma la fruta Bruta Rápidamente Trupo y le educa Mami llegaron los que están Y los que somos Que te gusta gasolina Oye Ella es una loca Le voy a matar en el freestyle Dime que lo que bajé Tu roperos de la capital Con un flow dominicano No habla con los body boncuano Dime que lo que es manito Yo soy el fulano Tenemos colbata Y eso no soy abogado Dime que lo que yo sé Que yo sí sueno malo Pero no le paro Porque aquí yo ando con doba Dime que lo que fue En el arroz Sin goma Dime la gente apoyando Está mola en live Dime que lo que es manito El flow tonight Yo digo loco con el geni Porque soy el geni Dime que lo que es Si metemos las veces Eso está heavy Aguántamela ahí Aguántamela ahí Aguántamela ahí Aguántamela ahí Así que me gusta Amor un aplauso ahí Amor un aplauso Yo Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a claro ¿Quiénes son los que están copiando? Yo Silencio Silencio ¿Cuál es esa barra que están copiando? ¿Cuál es eso? Estuve que tirarle el Cuando yo escucho una barra That I feel I gotta I gotta talk about it ¿Cuáles son Honestamente ¿Cuáles son los que están Traduciendo canciones De Future La mitad La mitad Es que ellos no se van a ganar Para yo la con uno Con Pai Porque ellos no me mencionan Yo no me menciono tampoco Pai Hacen tú sabes Te va a ser uno Que se pegó por Future Ay Habla Ay Pai Que se han pegado ya Por Future Y tienen que mandar eso Porque uno hace trap Uno hace también Spanish remix Pero también uno trata De hacer cosas de uno Porque uno no va a vivir De los pobres morenos Ellos matados Y uno copiando Hay que hacer Vainas de uno también ¿Tú me entiendes? Pero uno también hace Esos Spanish remix Por ahí viene All the way up Viene llegó verano Con el Ineo Viene yo le como su to Con Chupo Y nosotros también Hacemos Spanish remix Pero no es que Todos lo vamos a hacer Spanish remix ¿Me entiendes? Porque eso De aquí Eso es algo Una traducción Inglés Eso es lo que Eso es la traducción Ya no están haciendo Remix Ya lo que están haciendo Es que ellos hacen Remix Le queda Ahí y dicen Vamos a hacer Una pista original Y se sacan Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Como una canción original Coño mejorarle la pista Igualita ya No también Es que también Estos productores Hoy en día están duros Es verdad No No hace Spanish remix Pero tú me entiendes No es que Todos los temas Que estuve escuchando Uno más hace eso Eso y eso Estamos tratando Por ahí yo tengo Un dembow Que se llama Culo ajeno Dembow es mío Producido por el chico Seu menor Que durísimo Ustedes van a conocer Eso es eso del doba ¿Qué es eso del doba? Doba me lo pusieron Allá en el patio Los Tigres Doba Montana Doba Eso era un pelotero Que se llamaba No me acuerdo cómo Pero yo lo decía mal Y me dijeron Oye tú eres doba A mí me gustaba Como él bateaba y de todo La cuestión fue Que yo me quedé de doba Y doba Que es algo de chamaquito De chamaquito Desde que yo tenía Seis años Me imagino que le enganchaste El Montana por Scarface Sí Ese es mi superhéroe favorito Todavía yo no he conocido Un Montana Que no me haya dicho A mí no El que se llamaba El paio mío se llamaba Montana ¿Fue Frenchy? ¿Fue Frenchy? ¿Fue Frenchy? Todavía no O Joe Montana El fútbol player No Vemos que tú eres Otro de esos artistas Que tú eres De nacionalidad dominicana Pero Vemos mucho La influencia De lo que es La cultura americana El rap americano So háblame un poco de eso No Yo nací en Santo Domingo Pero a poca edad Vine para acá Entonces yo me futré Con Leon Wayne Tú me entiendes 50 Cent Flow 2005 2004 Y me futré Con esa gente En Belén En verdad Tú sabes que Esto es lo que nosotros Hacemos de ellos ¿Tú me entiendes? So en verdad En mi país Hay demasiados raperos buenos ¿Tú me entiendes? Pero los raperos buenos De mi país Quieren ser como ellos Entonces yo no quiero ser Como un rapero normal En mi país Yo también estoy pensando Ser como ellos ¿Tú me entiendes? So eso La influencia de unos vienen de ahí De ahí De ahí Como Wayne Berman Toda esa gente Tú me entiendes Put some respect on my name Hablando el viernes ¿Qué fue lo que pasó el viernes? El viernes estaba en el lebo Ustedes nos frenaron No, él es más cotizado Él no va a Diqueú No, no, yo no pasé Él te viene Cuando yo te viene No, él es El hombre que estoy aquí Pero que ellos siempre Lo he hecho de uno Y tú no Ellos tienen cotizado No, él es más cotizado Ellos fueron a uno en Lebus Que estaban con Había unos pilas de raperos Con Erico, con Erico No, él no me dio con Erico Díguele El más cerca El más cerca No, pero me va a hacer El más cerca El más cerca Es que yo digo No me hagas hablar No, no me hagas hablar Hablando 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 El viernes para robar El joven Mofongo Y el 27 Para el party de Hay el Mofongo Mala mía, Roberto ¿Para dónde que vamos? Ellos tienen dos shows Que vienen Hay el Mofongo Tenemos el Mofongo El viernes que viene También tenemos El party de Kreaton Family El 27 ¿Ese dónde es ese? Eso es donde Pande que tiene Diamond No, eso no es Mira, porque En el espacio de Buda Si tú me garantizas Que tú vas a entrar ahí Sin que El bowser me esté jodiendo Por el ID Andamos en papelado Va a seguir Va a seguir Panda sabe que lo que es Tú eres la cara De la gente Que hablan de la música Aquí Ustedes son la cara De esto Te va a hacer Comité urbano Es que yo te he cotizado Es que yo te he cotizado En Conérico En Conérico Mi pana Tú estaba Tú estabas Tú estabas heavy Allí en Conérico Tú estabas encendido Rulay Y yo te puedo Rulay Así sin dar Rulay Pero me gusta Dar Rulay Para que la gente Porque si la gente Van a ver a uno Uno tiene que transmitirle Una buena energía Tú me entiendes No diga que está cotizado Con el público Y yo me desacato Para que la gente Diga el diátrele Esos tigres son Rulay Tú me entiendes Uno no puede estar Diga cotizado Diga que tú sí No Cuando yo tenga Dos bugares Yo me voy a cotizar Tal un ching en la tarima Pero yo no me estoy pasando Me estoy pasando Pila de hambre todavía Y nada de nada Hay que desacatarse En la tarima Y que la gente diga Ese chamaquita Hay que apoyarlo Y yo me digo Ellos saben Que yo brinco Y de todo Y oye No pero mira No 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 Pero no Es que nosotros Vamos a los eventos Es que tú no Tú no me fuiste un día No mira Honestamente Yo y Gante Estábamos hablando Nosotros Antes Cuando jangueábamos En el corillito Que teníamos Que rapeábamos Ante nosotros Teníamos una fiebre Así de En todos lados De quiera que fuese Estar tirando barras Y que se yo Y vemos esa Tú tienes Donde quiera que tú vas Esa hambre Se ve esa hambre Tírate un pedacito Del culo ajeno ese Ya Tírate un pedacito Del culo ajeno ese Del culo ajeno Del culo ajeno Un pedacito Del culo ajeno Oye oye Al marido Se le desaparece Echamos uno polvo De pinga Lo hacemos Más de siete veces No se me apega Cuando se Oye Y yo soy loco Con los culo ajeno Mujeres con marido Eso es lo polvo Más bueno Y es que yo soy loco Con los culo ajeno Mujeres con marido Los polvo más bueno Y es que yo soy loco Y ahí se ve el lifra Que se va por ahí Que se va por ahí Con él a los eventos Y él es loco Con los culo ajeno Entonces voy a estar yo Coyendo cantazos Con Tranquilo Que tenemos los security Yo es la macho Panamá van 40 Solo security El más chiquito es macho Y macho no coge esa Macho tiene una haka Me cago en la madre El diablo Anuel Free Anuel Respecto para Anuel O.G. for life Letdown family 205th game So a nivel de proyecto Que es lo que está Trabajando Dova Que es lo que viene ahí Bueno vengo Como vuelvo y te repito Vengo con llegó el verano Con el Ineos Yo le como su toco Mi hermanito chupo Y viene el culo ajeno Porque es que las mujeres Tú sabes que Uno está en el ambiente latino Y esa mujer es la dominicana Y la pobre Oye yo quiero mover mi chapa Tanto que esto hace chapa Y me gusta Pero quiero escuchar un dembow Entonces le vamos a traer El culo ajeno Que es un dembow Hecho por el chico C Tú me entiendes Pista de nosotros Y letra y de todo Yo siempre escribo Los míos no he escrito por nadie También viene Pila Viene también Bajo el Baseman Es un chua picante Que viene con todo Y su video También viene uno Con J Blast y Moronta Se llama Los Tigres del Bron Es un chua picantísimo Tenemos que ser Seis temas para verano Seis temas para verano Estamos ligados Tengo tú Tú le editas play Estamos ligados Tengo tú Dos balas Pepsi Panda Después de las 12 Remix Mixtape ¿No vieron mixtape por ahí? Después cuando los grandes Le den algo a uno Porque uno va a estar Haciendo mixtape Y así Dime tú Haciendo un CD entero Para que nada más Escuchen tus canciones Le tenemos que llegar A mala gente ¿Tú me entiendes? Baja Entonces tú En el track ¿Cuál es tu rango? ¿El rey del track? No Pero yo me va a tirar puya Yo escucho el tema de Linnelli La vaina La vaina La vaina del trap Es lo que tú eres No, la vaina del trap Yo soy la Pepsi En el track La Pepsi Y todo esto son cola real Al menos los Tigres De Question Family Nosotros somos la Pepsi Y si usted no le ha llegado Eso fue lo que la gente Uh Entonces todo el mundo Me quedé con dos A la Pepsi Por eso es que yo tengo la Pepsi Por eso es que Uh Y la mujer Y de todo Quiero soda Dame Pepsi No, pero estoy loco Pero ya es Santo Domingo Méteme una cola real Sí, porque es más barata Tú sabes que lo que es Ayúdalo ahí a cola real Que ellos están fríos Ayúdalo ahí Ayúdalo con sesión Y si cola real te paga A ti como le pagaron A Don Miguel Por un comercial ¿Tú se lo haces? Se jodió la Pepsi Yo lo que estoy en cuarto Yo estoy en cuarto Y no en cuarto Udi que cocina Cuarto, dinero FTA y cash Cero cheque En Santiago Yo soy de Santiago Sí, Santiago Respecto para los Tigres míos De la capital De Jaina Los Tigres míos De Bonao Todos los mundazos Ahí está también Papi Santiago en la casa Ese que rompe más botella En la discoteca Jerry en la casa Porque los Tigres Quieren su payola Ellos vinieron para acá No fue en Valde Yo en la casa Bilu Rappé en inglés Raperos de Custom Family ¿A quién tú me tienes ahí? ¿En qué fin? Ey, síganme a mí Ustedes Todas las fotos en cuerdas Tú sabes de lo que Hay tú Tenemos a los Tigres Aquí improvisando ¿Quién es que lo pongamos Tirada más? Díganme que le voy a poner pita O díganme si quieren Que digan que es la verdad Que mencione el nombre ¿Quién es que le está robando A Future? ¿Qué es lo que ustedes Quieren saber saber? Ustedes saben más Ustedes saben más ¿Le quieren hacer una pregunta? ¿Alguna gente le quiere hacer Una pregunta Que esta gente? La entrevista de Doha Después le hablamos Muchachos Y te lo traemos ¿A quién tú quieres? ¿Qué pregunta tú quieres hacer? Yo soy personal Una pregunta personal Dime Algo personal ¿Pero qué pregunta Tiene que hacer el manager? Si el manager sabe todo esto ¿Alguien en el público Quiere hacer una pregunta? ¿Tú quieres que nosotros Arreglemos de ellos? Te están llegando tarde A los shows ¿Qué es lo que? Nosotros damos todo Pumme vi que te lo voy a romper Ya Antes de que me rompa el vi Para 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 Yo tengo que preguntar Hay cosas que yo quiero saber No hemos hablado Si fuera yo a darte un featuring Con alguien de RD Uno de los artistas de allá ¿Con quién te gustaría trabajar a ti? En Belén En Belén A mí no me gusta mencionar nombres Porque a mí no me mencionan Pero Lo voy a ayudar Concesión con Chico Pony Chelo Chá es duro Chelo Chá Chelo Chá De Puerto Rico De Puerto Rico ¿Tú quieres sangre nueva O sangre flow vieja? Dame el de sangre nueva Y el de sangre vieja El de sangre nueva Con Ozuna He's nice Ay ¿Y sangre vieja? Sangre vieja Con sangre vieja Ya tú sabes Con Daddy Yankee Daddy Yankee Ya tengo Ya tengo uno coñenco Daddy Yankee Estamos a la orden Ok New York Que no sea Creighton Family New York Que no sea Creighton Family Un rapero New York Que no sea Creighton Family J Blast y Moronta Ellos no son Creighton Family ¿Y con Con John Flow ¿Tú te gustaría saber? Ellos están todos John Flow está todo John Flow está todo Me respeto con John Flow Me respeto a John Flow Me respeto a John Flow Tali Y Macotea Free Tali Y Macotea Yo no sé quién Macotea ¿Que tú no qué? Bueno yo no lo conozco El que canta Millones Macotea Con todo el respeto Yo no he escuchado De Macotea ¿Está bien? Sí ¿Quién más? Nienzu 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 casa Lo conocen Esa culpa está ahí Del Heresy Está ahí Heresy Sable o Creepy Yo no fumo Tú no fumo nada Pelco 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 Yo no fumo Fumaba antes Pero si fumo Me pongo muy violento Y quiero dar problemas Ahora si tú hubieras fumado Esa luz la tubara Ok So Pelco Dí que no Dí que no a toito Pelco Pelco Una Mali Para los paris Ok Tienes que decir que no Toito Mali La sana La sana Ahora pregúntame de Juca ¿Qué tú quieres? Blue Perry o Menta Menta Nosotros no le metemos Brugalos Brugalos Eni Brugalos Eni Lo que sea ¿Y tú fumas cigarrillo? No fumo cigarrillo No fumo cigarrillo No porque lo que pasa Es que el cuero mío dice Papi tú hueles funny No fumes cigarrillo No pero es que esto es huevo Es la funny Ahora mismo A que esto es probado Mi gente No estoy hablando mierda La Juca es más tañina Que los cigarrillos Eso está probado Yo voy con toda la droga El que se quiere meter droga Que se meta tú a su droga Yo no estoy en contra Yo no soy la DEA Yo no soy la DEA No huelto No huelto Enciendan Yo tengo Tú me entiendes No huelto Pero pelas panas mías Viven por eso So que la droga Viva la droga Al final ¿Cómo se llama el que estaba hablando? Corrillo vamos a ver No nosotros no somos Nosotros no somos chotes Es otro coro Es otro coro Otro coro te lo dijeron Una pregunta Una pregunta Con esto del éxito Que está teniendo el panda Y todo eso Se han puesto Han aparecido amigos viejos Por ahí Que no se reportaban Oye amigos Amigos viejos Nalga vieja De todo viejo Pero no estamos en a viejo Estamos en todo nuevo Tenis nuevo Quiero un carro nuevo Aunque nunca he tenido un carro Pero quiero algo nuevo Un carro nuevo Y estamos a ti La red de oficiales Dova Montana en Instagram Dova Montana Castillo en Facebook No le voy a dar el Snapchat Porque es muy privado Y hago un par de videos funny Allá ¿Cuáles son los agentes? Arroba Truth Boy 205 To Fifth Gang En Facebook Fly Guy Globe Pero no lo hemos cambiado Porque ahora hay una vaina Que pone tu nombre Con apellido Te pidieron ID Te pidieron ID ¿verdad? 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 Te pidieron un poco Tú lo que haces Que tú vas a Astoria Te buscas un ID Con el nombre que tú quieras Con la foto tuya Y se la manda a Facebook Para que ustedes vean Cojan notas A todos esos artistas Con nombres raros Para el Facebook Ya tú sabes que lo que es ¿Dónde tú te ves en 5 años? ¿Dónde yo me veo en 5 años? Con los dos bugares No, espérate En 5 años yo me veo Coreando con DJ Khaled Me voy a llevar a Panda Para que él vea Que uno está todo a Panda y a macho En 5 años Con Dios adelante Y con las oraciones que uno tiene Y los propósitos musicales Yo me veo lejos Presentando a República Dominicana Y todos los latinos Hasta los morenos Que le lleguen Aquellos que con uno Porque tengo Mis sueños musicales No es meterme Dique que Pail de emisora Y vivir de la música Y comprarme dos Robin Jeans No, mi sueño musical Es demasiado grande Quiero ser Alguien que deje huella Mi único miedo Es morirme Sin que me recuerden mundialmente Quiero morirme Y se murió Doba Montana Y que paren todos los programas Y se murió Doba Montana ¿Tú me entiendes? Por lo menos 30 segundos Por lo menos Por lo menos Tú sabes Mataron a uno en Cambridge Brian no Doba Montana Dique sacamos aquí Que por tanto Dios te cuide Pero nosotros aquí Que por tanto Dique ¡Ey! El loco de la semana Yo No, no, no Montana Háblame de una firma DJ X DJ X DJ X Nienzo Nienzo Es una compañera Es una compañera Una firma Tú firmaste ¿Qué es lo que te está No, yo no estoy firmado Que me quiera firmar Me tiene que poner eso bacano Tú me entiendes Pero por ejemplo Ellos han visto Parle gente Oye No, no sé Bueno ¿Quién te llamó? 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 Pila de gente Me han llamado Parle gente Gracias a Dios Entre esas pilas de gente ¿Quién es solo Maduro? Pila de gente ¿Dónde? Él no quiere dañar Eso en el otro Él no quiere dañar Tranquilo Que eso Eso son Baina U Deja eso ahí Yo sé por donde tú vas Baina U Eso ahí Deja de estar Mandando mensajes Panda Eso es Baina U Dique que U Dique que A Web Esa es la luz Cuando me payolen a mí Vengo un rapero Y me payolen heavy Yo luego a venir Luego a payolen para atrás Que no me payolen Estamos ligados El tema de promoción Somos en los 1016 Duba Montana Estamos ligados Estamos ligados ¿Quién lo produció? Chico C El duro, el menor Duro So dale Preséntale tú mismo A la gente eso Para hacer que le está haciendo Oye que los que Duba Montana Estamos ligados To the fifth game Creston Family Somos en el 2016 Y they call me Montana El comito Urbano Por Night Night Radio Let's go Gracias Creston Family Por decir presente